¿Por qué no me apoyaste? ¿No puedes estar de acuerdo en que mi mamá trabaje en la fábrica Villarreal? Ella es libre de hacer lo que quiera. No tiene por qué pedirnos permiso. Tú tienes la sangre y el tole. ¡Pero yo no! ¡Señales! ¡Y yo me pongo a que trabaje! ¡No lo voy a permitir! ¡Pero tengo que ser egoísta! Tú y yo no tenemos derecho de pedir ni exigir nada en esta casa. ¿Qué estupidez estás diciendo? Por supuesto que tenemos derecho. Somos sus hijos. Y mi mamá está obligada a... ¡A nada! ¡A nada! Ella no está obligada a nada. ¿Por qué no? Porque uno de los dos no es hijo de ella. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes. Ella es... Ella es... Ella es... Ella es...